Luna 27 de mayo de 2016 en el día 204 la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Este Siloé sirve en la zona de luz para el mundo entero en el día 204 la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Hola, ¿qué va? ¿Bien? Buenas. El día 204 la operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Este Siloé sirve en la zona de luz para el mundo entero. Recuerden que este cable empezó a funcionar el día 17 de septiembre de 2016 de 2015 de forma gratuita y el 3 de noviembre de ese mismo año 2015 se empezó a pagar 1.700 pesos. Hoy se paga 1.800 pesos y es un alimentador del sistema masivo de transporte de la ciudad denominado Mío. Esta toma la estamos desde la chorrera del parque de la orquesta hoy lunes 22 de mayo de 2016. Este parque también ya lleva 5 años funcionando y es el atractivo de toda la gente de Siloé. En cuanto con el mirador y ahora con el cable aéreo de Siloé son las tres construcciones o tres proyectos que hoy nos ponen en la mira en la ciudad que nos están visibilizando. El mirador de Yombo de Siloé con la bandera de Colombia, la bandera de Cali más alta de Colombia, el parque de la orquesta y el cable aéreo de Siloé que hoy tiene 204 días de operación de forma apagada. Gracias. 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 Gracias.